1942 M4 Sherman, ese pequeño tanque que todos queremos conocer pero que en realidad no sabemos nada acerca de él. El M3 Lee llevó un grandioso servicio al bando de los aliados, pero al enfrentar los mastodontes alemanes Tuvieron que buscar un sustituto Y así nació el M4 Sherman ¡Wow! ¡Such! ¡Pawah! ¡Machamérica! Mmmmm 105 milímetros Sherman es sinónimo de positividad De superioridad Del esfuerzo mutuo Generado por los americanos Tan orgullosos estaban de sus creaciones Que construyeron ni más ni menos Que 4, 9, 2, 3, 4 unidades Existen tantas variantes como Minis, Cooper Podemos ver por la calle al día Tenemos al M4 Jumbo Al Easy 8 Al M4 A4 Al M4 A6 Al Farfly Al Calliope Al M32 TRV Hasta a un Bulldozer Y muchos, muchos, muchos Muchos, muchos más Es un tanque que cuando alguien te ve con él Sufre Y más cuando le das con el 105 Cuando conduces este tanque Te sientes como el rey de la carretera Pegando bombazos por aquí y por allá Sin detenerte ante nada Vale, puede que a veces falles los disparos Pero recargas rápidamente y vuelves a lo cargo Su motor continental R975 C1 radial De gasolina Sí, gasolina pura y dura Gasolina 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 Generaba más de 400 caballos de potencia Y hacía que el Sherman volara por el suelo A 25 millas por hora Que vienen a ser 40 kilómetros por hora Para los Europeans Su blindaje era más que suficiente en la época 76 milímetros de espesor Pero cuando llevas a la hora World of Tanks Nada es suficiente ¡Grrr! 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 ¿Cómo será posible? ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ahí, toma! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Será posi... ¿Ladronzuelos? ¿Qué ladronzuelos? ¡¿Qué ladronzuelos?! ¡¿Like este video?! ¡Oh, eso es bueno!